Saludos a donde quiera que se encuentre, estamos ya a 6 de febrero, unos días más, entra el Día del Amor, aunque para el amor no hay día, no hay fecha, eso es todos los días. Así es. Estamos ya miércoles 6 de febrero, ya son 9 minutos del día miércoles. Saludos a donde quiera que se encuentren, amigos de San Isidro, Tijuana, Ensenada, Mexicali, San Luis Río Colorado, estamos entrando en todo lo que es La Baja. Este, al norte, y de donde más mi estimado Alfredo. Bueno, también hasta Los Cabos, Cabos, ya por San Felipe, todas esas áreas. Hay un lugar que está, me mandaron un correo electrónico y dos cartas, me mandaron, está a 80 kilómetros mar adentro de Mazatlán. Hay un barco pesquero y dentro del barco, no sé exactamente las coordenadas de los 80 kilómetros de distancia, está pegado a Sinaloa. Hay un barco que es pesquero y otro barco que es camaronero. Nos están escuchando nuestros dos barcos. Por cosas del destino, los dos barcos no son de la misma compañía, pero están en contacto, porque tienen radio. Pues nos están escuchando a 80 kilómetros mar adentro de Sinaloa. Así que, saludo a todos ellos. Es Don Juan, ya tiene más de 32 años pescando camarón y abulón y tantos animales que hay en el mar. Hay de tanto animal ahí, ¿no? Ya nos estamos acabando. Fíjate que se van seis meses al mar, no llegan seis meses en el mar y seis meses en tierra. ¡Wow! Como viven los marinos, ¿no? Sí, hombre. Seis meses en tierra y seis meses en agua. Se dejan a la mujer seis meses solas. Sí, seis meses. Aquí es la vida, ¿no? Sí, sí, hombre. Vamos a hablar un poquito, esto es interesante. Y tocamos el agua porque algo viene en camino, en plática con ustedes. Amigos, buenos días. Buenos días, está en producción nuestro arquitecto colombiano del Chocó, Colombia. ¿Quién es? Así es, el gran maestro de maestros, el señor Yaro Celis. Señor Yaro, ¿cómo está? Buenos días, tomándose un ginger. Pues muy bien, ya me puso arquitecto hoy. Arquitecto, el arquitecto. El gran maestro, maestro de maestros. Ahora que estamos fuera del país, viajando por los mares, me acordé del gorro de Yaro. Porque nos tomamos una foto con una persona de este, y así para arriba, ¿no? Como que allá no hay sombreros, ¿no? Es tipo, tipo jamaica, ¿no? Es muy interesante. Muy bonitos. Pero ahora viene, está con nosotros también Verónica, este, como siempre. Y también está Erika con nosotros, hablando de casas. Yo quiero que Erika presente ahora a nuestra Verónica. Porque nunca le ha presentado ella a Verónica. De mujer a mujer. Exacto. A ver, Verónica, presenta a Verónica. Verónica, presenta a Erika. Erika, presenta a Verónica. ¿Cómo está la cosa? A ver. Si quieres, le hablo a Verónica para que me presente a mí. Ella no quiere, ella no quiere entrar al aire, ella le da pena. Ay, muchachos. Bueno, buenos días, primeramente. ¿Cómo están? Pues aquí, ya, hablando de cosas. Creo que le di demasiado ginger a Julián, ¿verdad? Sí, está bueno, está interesante, ginger. Es muy bueno para el cerebro. La intención era despertarlo, Julián. Despertarlo, ¿no? Bueno, claro que sí. Verónica, ¿qué creen? ¿Qué? No ha llegado. ¿Cómo? No ha llegado. No se crean. Verónica está lista en los teléfonos, así que les manda muchos saludos. Dice que ella está dispuesta a contestar los teléfonos. Así que, mujeres, hombres, llámenle a Verónica que quiere saludarlos. Y ahí está la chica en los teléfonos. Guapísima, como siempre. Híjole, no, ya me habías asustado, Erika. Pensé que la que venía en minifalda era la prima de Verónica. Hoy nomás ya ando aquí mezclada y también con el señor Martel. Y no he tomado, no he tomado esa bebida tan mágica. Ahí está Verónica, claro que sí. Les manda saludar. Claro, qué bueno, qué bueno. Pues saludos a todos ellos, amigos de sus teléfonos, mi estimado Alfredo. Así es, señor Martel. Bueno, tenemos aquí en cabina el número directo. Llámenle al señor Martel, el insólito de la radio, al 1-866-526-9026. De Tijuana, Ensenada, de México. Así es, señor Martel. Si usted está llamando desde la Baja California o de Tijuana, Rosarito, Tecate o Ensenada, márquenle. 0-0-1-866-526-9026. Bueno, queremos en su minuto, mientras viene Erika, hablando de las casas, que hemos comentado con ustedes, queremos no alarmarlos, porque sería algo muy exagerado. Pero hace unos momentos, hace unos... ¿A qué hora fue esto? Aparentemente fue a las 6, a las 6, 5 con 12, perdón. Ok. Hubo un tsunami, y esto es un tsunami bastante drástico, del terremoto que surgió en las Islas Salomón, cerca de Santa Rita y todos esos pueblitos. arrasó a varios pueblos, hay varios muertos, estoy viendo las imágenes, también el pueblo las tiene, de 8.0 de grado. Eso es de... 8.0. Es una escala muy alta prácticamente, 8.0 es como para tumbar edificios y todas esas cosas, ¿no? Bueno, este ya está confirmado, según los meteorólogos, sobre este tsunami, estoy mirando las fotografías. ¿Y por qué mencionamos esto, amigos? Porque lo que es Baja California, lo que es las costas, yo hablo por lo que es Tijuana, que está pegado al mar, lo que es todo encenado, esta parte de la Baja, lo que es Los Ángeles, lo que es San Diego, lo que es el Condado de Orange, parte del Condado de Orange, todo lo que es la Bahía de San Francisco, que esto se llama el Golfo del Pacífico, pues ha habido momentos muy... como dicen, pero no va a llegar esto a Hawái, no, 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 pero creo que tenemos que estar, pues precavidos, mi estimado Alfredo, tenemos que estar, pero a la gente como no le importa, jamás va a llegar aquí ni terremotos, ni ciclones, ni nada por el estilo, pero esto que estamos viendo, que pasó no hace mucho en Indonesia, y ahora esto en la parte de Australia, pues nos tiene que poner a pensar, porque las imágenes no son, no son juego. No, y más que nada que verdaderamente pensamos muchos, ¿no? Vamos a hablar aquí en California, que estamos muy propensos a un, al grande, ¿no? Como regularmente le llaman las autoridades, este, no estamos preparados, ¿no? En la mayoría, en el 80% se han hecho encuestas, encuestas, perdón, por diferentes agencias de renombre y de mucha credibilidad, y el 80% de la población aquí en California, no estamos preparados para eso. Exacto. Están viendo las imágenes como hay fuego, esto por las explosiones, porque de entrar el agua a los pueblos y llevarse automóviles y llevarse, esto es como lo que pasó en Indonesia, no hace mucho, ¿no? Es un nave devastador. Este es otro, déjenme decirles que nuestra, la, le llamamos el magma de nuestros, nuestros océanos, de nuestras profundidades. Yo estoy viendo un reportaje en Discovery, ¿cómo hay lava dentro del agua? La gente no piensa, pero en las profundidades hay lava, hay, 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 un sistema terrestre caliente, y eso, con el tiempo van a venir cosas muy drásticas. Estamos en un año 13, en que tenemos que tener mucho cuidado, no es un número cabalístico, pero el 13 marca muchas cosas para muchas personas, para otros es con cosas buenas, para otros no son cosas buenas. Y no sé qué piensa la audiencia, vamos a tomar llamadas en estos minutos, ¿usted cree que debemos estar preparados para lo que puede pasar aquí en la bahía de Los Ángeles, en Santa Mónica, lo que es la, pues va, si, si hubiera un tsunami, abarcaría, en mi opinión, destruiría Santa Mónica, destruiría San Pedro, Long Beach, todas esas partes. San Juan Capistrano, todo eso. Dana Point. Dana Point. Entraría, Dana Point, entraría San Clemente, entraría San Clemente, destruiría San Clemente. Toda la costa. Donde va a haber más destrucción es San Diego, porque está, ahí hay mar abierto. Sí. Entonces, destruiría todo San Diego. Como Tijuana es montaña, está en alto, acuérdate, San Diego está en bajo. Sí, sí está en alto. Tijuana está en alto. No, no, no haría tanto daño en Tijuana, pero sí dañaría San Diego porque está a nivel, a nivel del agua, este, a nivel del mar, se le llama a nivel del mar. Ahí destruiría Playa de Tijuana, que es una comunidad bastante grande, Playa de Tijuana. Y es altura, ¿entiendes? Y todavía está más alto, lo que es la parte de acá de, lo que es la línea de la frontera, esa es parte alta, no, ahí no entraría, ahí no haría tanto daño. Claro. Haría daño por el lado de San Isidro, por otro lado, porque ese es plano, ese se metería al agua. Destruiría parte de San Isidro. Bueno, tomemos en cuenta que en Playa de Tijuana, hay una sección donde le llamaban el corredor, que es muy histórico, pues ya no está el corredor, había un restaurante muy famoso ahí, y pues el mar se lo había comiendo un poco la tierra. Tomemos en cuenta que pues también podría efectuar algún tipo de una catástrofe también por ahí cerquitos. Pues abrimos líneas, no sé qué piensa la gente, usted cree que, porque eso está pasando en varias partes del mundo, ya pasó en Indonesia, y ahorita hoy acaba de pasar este tsunami de 8.0 en estas islas, arrasó varios pueblos, usted puede entrar a la internet, encontrar las fotografías de lo que pasó con el tsunami, no es alarmar, pero me acuerdo, yo estaba yo en cabina en Univision, no hace mucho, hace varios años, y a mí me agarró en pleno aire, me acuerdo que se tumbaba ahí, nos movíamos todos ellos y mi compañero, estábamos en cabina, y pues a mí me agarró en Los Ángeles, el terremoto de aquella época, pero ¿estaremos preparados nosotros? ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? Bueno, pues... ¿Tu opinión personal? Nuevamente, señor Martel, totalmente de acuerdo con las estadísticas del gobierno y varias agencias que han hecho ciertos tipos de auditorías o encuestas, como se les llame, pues el 80% de residentes no estamos preparados para este tipo de eventos catastróficos, mucho menos estamos preparados con este tipo de incidentes menores, como por ejemplo incendios o cosas por el cielo, pero verdaderamente, mi opinión personal, no, no lo estamos. Bien, el agua subió a 91 centímetros de alto, el agua, y además las islas que destruyó, bueno, aparte de varios pueblos, la alerta fueron para las islas de Salomón, hay otra isla que se llama Banuatu, Nauru, Papanuava Guinea, que es muy conocida de su lugar, Tuvalu, Nueva Caledonia, y Fiji, Fiji, muy conocida de su lugar, las islas Fiji, Kiribati, Wallis y Futuna, en esas islas hay muchísima gente, y todavía hay remesones de 4.9 y 6.2 grados, en las cuales sigue remetiendo estos sembrones de tierra, llamémosles así, ¿no? Por lo pronto Japón ya está en alerta, sí, de un tsunami. Están alerta. Si usted vive en esas partes de la bahía de San Francisco, que es donde está más fácil que entre todo esto, y todas las costas, si llevaría, Los Ángeles agarraría todo lo que es el aeropuerto, el aeropuerto se lo lleva, eso se lo lleva, eso está en el agua, automáticamente está en el agua, toda la Century, si entras a California, destruiría todo lo que es la Century Boulevard, todo eso, todos los hoteles, hay como 10, 15 hoteles ahí, este, desaparece el aeropuerto de Los Ángeles, desaparece, eso acabaría. Totalmente. Completamente, se desaparecen los de parte del aeropuerto de Los Ángeles. Usted, mi estimado, Jaros, ¿está usted preparado para eso? La verdad, no sé, depende de la magnitud, ¿no? Bueno, este, el que fue acá en, ¿cuánto fue? ¿7.0? ¿Qué pasó hace en el 2000? 7.5 por ahí, no, 7.6 por ahí. Sí, sí. Bueno, pues ya lo que él no está preparado todavía. Pues ahorita al menos, según los conteos, llevan 5 personas, 4 nociones de un niño han fallecido en la isla Salomón, este, existe la, la, la alerta máxima en lo que es Japón, en Hawái y posiblemente en las costas de aquí de California, pero según el, los que registran este tipo de movimientos telóricos, este, no han hecho una cálculo exacto, aparentemente, pero están en alerta de todas maneras. Alerta amarilla quiere decir que posiblemente, posiblemente no vaya a suceder. Exactamente. Líder de cabina, o el teléfono de cabina, de llamada completamente gratis, amigos de Tijuana o Ensenada, háblenos, llamada gratis para ustedes. De México es el 01, pueden marcar por el 0001-866-526-9026. Estados Unidos, el teléfono es... 1-866-526-9026. Entonces, ¿qué piensa usted de estos terremotos, estos tsunamis, estos remesones, de lo que pasa? Pues es algo, algo que debemos de ponernos a pensar, porque si esto llegara a pasar en California, varias ciudades, varias ciudades quedarían bajo el agua y esto, y yo, yo, estaba yo el otro día en Dana Point, que está pegado allá a San Juan Capistrano, en el condado de Orange, y yo nomás le vi una bardita de piedras. ¿Qué le va a hacer una bardita de piedras a la orilla de Dana Point? No. No, una bardita de piedras. Minimizar la... ¿Cómo le llaman a esos que hicieron allá en New Orleans? Ah... Tiene un nombre, ¿cómo le llaman? Barricadas. ¿Barricadas? No, no es barricadas. ¿Sí es? No. Sí, ¿no? ¿Cómo le llaman a lo que hicieron? Barricadas, ¿no? Creo que sí, no, para protegerlo. New Orleans. Ajá. Pero tiene un nombre, algo le hicieron, que ¿cómo se llama lo que le hicieron? No es barricada, porque lo hicieron de cemento, de profundidad de agua. Sí, sino que estuvieron ingenieros del ejército, ¿no? Exacto. A cargo de esta construcción. Pero estuvieron creciendo en la construcción. Sí, sí, cierto, tiene un nombre, pero... Tiene un nombre, no sé si nuestra audiencia nos ayude, nosotros no somos expertos en esa materia, pero lo que pasó en New Orleans, no tenía protector la bahía. Y entró el agua, que arrasó todo. Ahora, Dana Point, San Juan Capistrano, San Clemente, no tiene nada, es mar abierto. Si imaginas, nosotros tenemos aquí en California, a 50 kilómetros, a 70 millas de Los Ángeles, tenemos, ahí tenemos lo que es el ese del nuclear power, el lugar nuclear. La planta nuclear. La planta nuclear. Si esa agua destruye una planta nuclear ahí en San Clemente, nos acabamos. La radiación sería, como le pasó en Japón, a 80, a 120 millas de distancia la radiación, si el agua entra a uno de los galones de energía que están ahí en San Onofre. Acabaría con Osensai, acabaría con San Clemente, Dana Point, parte de escondido, abarcaría toda esa radiación y, señores, un cáncer que no nos lo vamos a acabar. ¿Ok? Eso le pasó a Japón. Así es. ¿A quién tenemos en la línea? A ver, vamos a ver a quién tenemos en la línea. Hay gente en la línea. ¡Aló, buenos días! ¡Buenos días! ¡Aló, buenos días! Sí, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Viene aquí trabajando, díganos. Mira, no sé si sea tan ignorante yo, pero no escuché tu programa en el principio, porque ahorita salí de trabajo. No sé si podría repetir lo que está pasando, un terremoto, un tsunami, no sé. La verdad, ahorita lo decidí y es una actividad que está pasando. No sé si es fresca o... Es fresco, no es fresco. Claro, acaba de pasar. Este tsunami. Qué bueno que pasó, perdón. Bueno, mira, básicamente, según fuentes informativas que tenemos aquí a través del programa, se han comunicado que se registró un terremoto de 8.0 grados en escala de Richard que ha destruido varias aldeas. Entonces, el sismo se produjo esta tarde, a las 5 y fracción de esta tarde, pero esto fue en las Islas Salomón. Entonces, ahora, produjo... Este efecto tuvo un efecto de un tsunami tremendo que arrasó con varias aldeas. Ahora, existe una alerta de tsunamis para lo que es Hawái y lo que son las costas de todo lo que es California. Entonces, ese es el tema que estábamos tomando nosotros y dando la información. Y esto es en base a fuentes informativas sobre el programa, ¿me entiendes? Pero, volvemos a repetir. La pregunta era, ¿estamos preparados todos para un evento de esta magnitud? Lo que yo pienso, pienso que en California ni Estados Unidos están preparados, porque si usted se da cuenta con una lluvia fuerte que llega, con las casas y todo. Entonces, prácticamente, con lo que te pongan en la radio, cuando te tocan el sonido de alarma de un terremoto o algo, es un día de valde, porque la gente, pues, primeramente le dicen que tenga medicinas y todo, pero si se bonde en su casa, ¿qué van a llegar? ¿Te lo van a agarrar? Bueno, según el gobierno, según el gobierno tenemos alerta de tsunamis, ¿verdad? Tenemos alerta de ataques terroristas, tenemos alerta de todos, pero lo único que no tenemos es un sistema eficiente de alerta contra terremotos. Se habló de uno, señor Martel, se habló de uno que se estaba estudiando la manera de poder adquirirlo o poder trabajarlo, pero que costaba millones y millones de dólares, pero esto es para el beneficio principalmente en las costas de California, que somos los que estamos más propensos, señor Martel, como usted lo sabe, estamos encima de la falla de San Andrés. Exacto, exacto. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio. Mauricio, déjame explicarte algo que, y esto no lo digo como por experto en la materia, pero yo visitando las playas de California, yo no he visto, y te lo digo con honestidad, ok, yo no he visto que nuestras playas, por ejemplo, Santa Mónica, no tiene una playa de protección, no tiene una valla de protección, es mar abierto, ¿sabías tú? Sí, no, sí, no tiene nada de protección, no hay nada. Entonces, si viera un tsunami, le va a pasar lo mismo que le pasó a New Orleans, lo mismo. Va a entrar el agua con ganas y se va a acabar toda esa parte, porque no están haciendo caso. Y este programa, esta media hora que estamos al aire, es como un aviso para que si algún político por ahí nos está escuchando, ponga alerta a esto y que esto quede grabado, que si algo pasa, nosotros ya aventamos nuestra chispita de aviso, porque fíjate, ni Los Ángeles, ni Long Beach, ni San Clemente, ni Dana Point, tienen ningún protector, ninguna valla, en donde si viene un tsunami, no te va a respetar ni los gatos. Cierto, esto es cierto. Ok, es algo triste, es algo amargo, que nos estamos protegiendo en las escuelas contra terremotos, pero no se están protegiendo de los tsunamis. Claro. Y es algo que, o sea, hay que preocuparnos de las dos cosas, de los terremotos y de los tsunamis. Claro. Porque eso pasó en New Orleans, estaban preparando por cualquier cosa, pero nunca se percataron de que venía un tsunami y entró y acabó con todo. Y todavía no se recuperan. No, 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 y ya sacó triste. Entonces, eso nos puede pasar en California, porque tenemos muchas bahías que generalmente no tienen ningún protector. Aquí es mar abierto. Y San Francisco sería el número 2, aparte de San Diego, también por lo mismo. Sí, porque ahí se acaba el aeropuerto, se acaba, todo estaba, no, no, esto es mar abierto. Todo eso. El único puente, el único puente de salida que está ahí son los fríos, de los puentes grandes del 680 y todo eso, pero todo eso se vendría para abajo. Sí, mira, se están protegiendo con una barrita de piedras, hijo del alma. ¿Tú crees que va a ser una barrita de piedras? Sí, no, no. Se lo hace pedazos, se lo hace una, o sea, no tienen ni un metro las piedras. Ni un metro tienen las piedras. Yo he estado ahí en las piedras. Yo, es más, con la mano toco la piedra y se cae la piedra. No, claro, yo sí, yo le creo a usted, porque también ha estado ahí. Y yo lo que le digo, no, usted no me está pagando ni nada de eso, pero yo lo que le digo a la gente que está escuchando este programa, apoyar los comerciales que usted tiene para que siga adelante y siga informándonos de estas buenas noticias. Ok, bueno, pues, Mauricio, gracias, un abrazo para ti, sigue escuchando el programa, ¿ok? Claro que sí, muchas gracias. Gracias, bueno, un radio escucha que está al pendiente de que es una cosa seria, no es una broma. Señores, estemos preparados porque nos están preparados para una cosa que es terremotos y es algo también serio, estamos diciendo que no sea serio. Claro. Pero lo que es un tsunami que no está protegida en ninguna de nuestras playas, porque a nadie le importan nuestras playas, esto es una cosa seria. Ponemos una pequeña pausa, hay más cosas que comentar, pero tenemos a Ericka que ya me está diciendo, vámonos, y la pausa también, vámonos, y entonces vámonos, y regresamos.